Hey chicos, chicas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, guapísimos Hoy os traigo un nuevo vídeo en el canal, por cierto, podéis donar que está el corazoncito abajo Si queréis donar, podéis hacerlo si queréis para apoyar el canal y a mí sobre todo Y nada chicos, os traigo una cita de locos, perlitas que os traigo, ¿eh? Y mañana ya, mosto papi tv y el próximo día ya citas completas el lunes Así que, prepararos, babies, play Pero, ¿a qué se refiere con comisura? Comisura Comisura Ah, yo creo Vale Un beso con comisura Voy a coger otra bola, yo esta no la veo Yo esta no la veo Ay, ya empezamos, ya No quiere dar besitos, ya, ya está Y el interés que me... que me da Jason es menos 10 Hostia, Inoa, por favor, a lo mejor puede ser, ¿eh? Pero tampoco seas tan cruel con Jason Vale, pues será aquí Ah, ¿ahí? Otro beso ahí Le tengo un beso ahí y ahora hago otra caja con otro beso Cábranos de free date, seguro que todas las cajas son besos Sí Pues ya está Yo pienso que tiene una buena impresión de... A ver, ahora entiendo lo del menos 10 de Jason Parece el japonés, chino mezclado, una cosa rara, tío, tailandés No sé, muy raro Y que ha habido algo de química Química la que tiene aquí colgada No, tío No hay química, me da Si la otra te ha puesto un menos 10, lo tienes jodido, amigo A ver, pues... Venga Venga Me bola Me bola, me bola Otro beso Es que estas bolas son mágicas Esto yo no lo comento como una cita, la verdad No No, la verdad es que no Entonces, ¿para qué has venido aquí? Es que te han traído lo que te han traído ¿Qué es beso de mariposa? Beso de mariposa Beso de comisura Beso de... No sé qué Dos ratos besos en las cajitas estas, ¿eh? No lo sé No lo sé Venga, otro Es un beso, venga, dale un beso Es un beso, un beso Es que no me molesto ¿Qué? Salimos ya, ¿no? Eh, sí Sí, porque me voy a abrir el sabor ahí Dale un beso en los pezones, algo así Algo raro va a salir ahí Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pobre Jason Le van a dar la cruz Me da pena, Jason Nos sentimos por ti Soldado caído Me aburrí un poco, la verdad Eh, me parece... Joder, macho Va a cuchillo, ¿eh? Puedes decirlo con más sutileza Es un tío que... No pegas conmigo, ¿vale? Me parece... Hostia, Jason ya se ha puesto serio Jason no le hace gracia Es un poco flipado ¿Vale? ¿Flipado? Tienes un poco de mentalidad Para tu edad Un poco retrasada ¿Vale? No te sigo... Hostia La cara de mi retrasada En toda la cara, tío No, no Pero... No, para nada Medio año no tiras más Y... Y ya está Me ha aparecido un poco flipado Y... Y ya está Ah, vale, vale Sí, yo tendría una segunda cita Con Ainhoa Eh... Hostia, Ainhoa, ¿eh? Me pones en una situación difícil, ¿eh? No sé hacerle más caso a Jason O a ti, Ainhoa No sé quién es el raro Esta cita tendríamos que verla completa Ainhoa, ¿tendrías una segunda cita con Jason? No, yo no tendría No me atrae ni físicamente Ni tu personalidad Pues nada, nos vemos Pues nada Está venido aquí A comerse el plato de fideos Y pa' su casa que se va Qué rancia la mo... Qué cosa más rara, ¿eh? Que a lo mejor la cita es un desastre De nuestro Jason Pero hay más gente, tío Esto es raro Mi cita no ha sido la que esperaba No, sí, sí, muy bien Pues nada, te la pueden cambiar, ¿eh? No, no, no Qué va, qué va, qué va Ay, ay, ay Esa mirada Te la pueden cambiar Ay, 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 Manuel Que casi la cagas, amigo Casi pierdes esta preciosidad De mijas Las cordobesas Las cordobesas Porque la ponen tiesa Lo siento, cordobesas Era, coña Yo salí con 13 años del armario En plan, salí muy pronto Con 13 años La camarera se ríe Es que mira la cara Pues, bueno, muy pronto No sabes Sí, es que... Es que... Es que en realidad Yo creo que no tendría que haber Ni un armario Porque tampoco Me encontraba a mí No te encontrabas a ti Este hombre Entra a Google Maps Para encontrarse Es que me está llamando Mi madre ¡Hostia! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué mierda de sonidito de teléfono Se hace, tío? A ver, a ver, a ver No sabe que estoy aquí Ah, que tu madre no sabe Que estás aquí David, por favor Hola, mamá En casa de Estela, por En casa de Estela En casa de Estela De toda España Estás En casa de toda España David Como que no El puto David Como en la lía Menos mal que es sincero Con sus padres A ver, otra vez, otra vez La madre, la madre Vamos Venga Choco, estoy en First Days No puedo hablar ahora Luego te llamo Vale, mi amor Te quiero Chao, chao Chao, chao ¿Te imaginas que la madre Le dice chocho Este infirde Y la caga? No me llama nunca nadie Y hoy me va a llamar Todo el puto mundo Lo estoy pasando David Tenías que decirle a tu madre Que ibas a espirdete Es el karma, hombre, David Ahí viene el argentino Cuidado que te empotra De verdad No tiene nada más En la puñetena cabeza De Oh, cuidado con el argentino Que te empotra Coge el tecleo remitante En la cabeza, de verdad Sacas tu neurona Di algo más Más lógica Más interesante Mujeres ¿Cómo te fijas? Mujeres ¿Qué te llama? ¿Qué te es el pecho? A ver, vamos a ser sinceros Las tetas no me No me ¡Eso es! Te llaman mucho la atención Pero que tengas Ah, que no te llaman la atención A ver, a mí me gustaba su culo La verdad Me gustan los pechos Pero Un culo es Lo primordial La verdad que sí Su culito bien Vale Te han hecho bien de sentadillas ¿No? Claro, perfecto Bueno, si no ya estás tú para Muchas sentadillas Muy bien, claro que sí Y si no la aclaro Para ayudar a poner la tono Mejor si viene Entre nada Muy completa Un buen culo tiene que estar Hombre, o sea Vengo de... A ver, Argentina Vamos a buscar Un buen culo Viene de Argentina De Latinoamérica Donde tenemos Esas mujeres Con unas caderas hermosas Que... Te viene a los que viene A empotrar El empotrador Argentino Vamos Lo necesito Lo necesitas Está... Muy bien, claro Para eso vete al Tinder Coño He pinchado los labios Cinco veces ya Porque yo apenas tenía labios No se me... Cinco veces Apenas tenía labios Deja de pincharte Yuleima Que va a ser Un labio de pato, tío Vean los labios Y tengo pensamiento En un futuro Operarme Las tetas Tetas Marcar Tendencia Me gusta Llamar la atención Yuleima Bien, ¿qué haces? Una buena inversión En buenos pechugas Uff, uff Joder Uff, joder Pibón Ah ¿Yulema? Sí Yulema Bienvenida Hostia, vaya pandero, eh Yo me veo De corazón Que me veo muy pibón Muy pibón Para yo ir Para que cualquiera Pueda ir diciendo Mira, yo me enrollé con ella Ah, claro Ella es selectiva Ella es solo el caviar Lo mejor de lo mejor Claro que sí Un besito Un besito Pucateta Mucho culo, la verdad Perfecto Está contento De los amigos argentinos Argentina Ah, argentino Yo te hacía No sé Vikingo Vikingo Te hacía vikingo Espartano Pensaba que eras de Esparta Esta mujer La geoblocalización Me da que no, eh Tiene pinta de ¿De qué? De que te coge en la cama Y te hace ahí un mocho Esta ya piensa mal otra vez ¿Qué os pasa a todos? ¿Qué venís aquí? A lo que Siempre, ¿no? De las palmas de Gran Canaria De las palmas Yo vivo en Valencia Valencia Ya está Ya está Ya se ha perdido No sabe dónde está Valencia Es una broma Esto es una puñetera broma ¿No sabes dónde queda Valencia? No es que quiero que eras con una culta caña No te quiero Menospreciar Ni arrastrarte Ni dejarte en la mierda Que podría hacerlo Podría hacerlo Y lo voy a hacer Pero No sabe dónde está Valencia Dónde hay la paeguita rica Por favor Es que es un delito No sabe dónde está Valencia No sé ¿Dónde está? Está para abajo Andalucía Sí Andalucía Marruecos Está por Marruecos Ahí, ¿sabes? Argelia, Marruecos Ahí al lado ¿Sabes? Claro Arriba de Cuchera Al lado de Barcelona ¿Cómo? Madrid Mi puta idea Sabe dónde está Valencia Y Dios mío No puede ser Te digo Puede estar muy guapa Lo que tú quieras Siempre algo falla En este caso Las neuronas Esta no Tiene dos Una está pensando en cosas Y la otra Está saltando a la comba Está en el centro En el centro En la península Bueno, bien Al menos sabe dónde está Vale, está ahí en medio Por ahí, en medio Pero yo no sé Huica Capaz de que me diga Que Portugal forma parte de España ¿Cómo? Está en la misma península Pues es de España Las provincias Las mapas No sé Ay, no sé No sé Ay, Dios Esta mujer no la lleváis nunca de acampada Que tenga que dirigir ella ¿Para dónde ir? Capaz de que cabéis en Rumanía Tío, con esta tía Sinergia Lo que se viene Lo que se viene No puede ser Ya lo sé Siendo hijo puta Lo sé No me lo digas ¿Queréis enterar esta cita? 200 likes Hoy Hoy 200 Chujangre likes ¿Ok? Chujangre ¿Ok? Likes en este vídeo Y mañana Os la traigo entera Esta cita De la chica que no sabe Donde está Valencia Mira, si no sabe Donde está Valencia No imagino lo que no debe saber también Uno más uno Cuatro Claro que sí Así que 200 likes Mañana tendréis esta cita Os lo prometo Iba a decir mosto papi Pero la traigo Va, haré de esfuerzo 200 likes Y nos vemos mañana Guapísimos Un beso Un abrazo Y nos vemos mañana En un próximo videazo Chao, chao guapos Y nos vemos en el próximo video